Clase de Acordeón Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva clase de acordeón Clase de Acordeón Clase de Acordeón Muy bien, primera parte del tema en el tono de Mi Mayor Marcamos el acorde de Mi Mayor pulsando la tecla Mi Sol Sostenido Si Mi Y el tema comienza Muy bien, comenzamos haciendo Ahí Arrastramos Mi, Sol Sostenido Y Si Pero tiene que terminar en Si Y resaltar esta Si Y no No, así no Si lo podemos hacer con 4 teclas También podría quedar bien Ahí Pero tendré que hacer un poco más rápido Mi Sol Sostenido La Si Mi Pero no lento No Ahí rápido arrastrando Para llegar así Puede complicarse un poquito Entonces lo podemos hacer en Con 3 Con 3 Ahora Pulso Mi Pero mordiendo con esta que es Do Sostenido Pulso Do Sostenido para morder a Mi Y después vuelvo a Do Sostenido Cuando vuelvo a Do Sostenido Podría pulsarla mordiendo con esta que es Mi Pulso Mi para morder a Do Sostenido Entonces Do Sostenido muerde a Mi Y después Mi muerde a Do Sostenido O si no Ahí Pero queda mejor Muy bien Una vez que hicimos eso Cambiamos y hacemos Arrastramos Con Re Sostenido Fa Sostenido Y La También arrastramos Para llegar a La Lo podemos hacer de 4 Con Con Re Sostenido Fa Sostenido Sol Sostenido Y La O de A3 Y después Pulso Re Sostenido Pero mordiendo con esta que es Si Primero Si Y después Re Sostenido Y después Vuelvo así Mordiendo con esta que es Re Sostenido Como hicimos antes Re Sostenido lo muerdo con Si Y después Así lo muerdo con esta que es Re Sostenido Repite de vuelta dos veces Entonces quedaría Una vez Para empezar Cambié y lo repito de vuelta Vuelvo al principio Dos veces Dos veces Dos veces se repite Y quedaría Y ahora Y ahora El cierre es Pulso Si Y le sumo Re Sostenido Primero Si solo Y le sumo Re Sostenido Y ahora Do Sostenido Si La Y le sumo a La después El Do Sostenido Ahora Sol Sostenido Y le sumo Si La vueltita La Sol Sostenido Fa Sostenido Y le sumo a Fa Sostenido Le sumo a La Y le sumo a Fa Sostenido Y termino Con Mi Sol Sostenido Y Mi Repite Y repite todo de vuelta Quedaría Todo de vuelta Y ahora Y ahora Para entrar al cantar Tengo que hacer Hacemos Re Sostenido Si Re Sostenido Si Re Sostenido Ahora Subo Lo mismo Haciendo Do Sostenido La Do Sostenido Ahora Hacemos Si Sol Sostenido Si Subo La Fa Sostenido La Fa Sostenido La Y ahora Mi Sol Sostenido Si Y ahora Y pulso juntas Sol Sostenido Y Mi Repasamos La En Tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La y Do sostenido, una vez, Sol sostenido y Si una vez, Fa sostenido y La una vez, y termina en Mi y Sol sostenido. Antes de terminar, unos arreglos que podemos hacer cuando canta es, Empieza en Mi mayor, y ahora va a la mayor, después va a Si mayor, después, bueno, en esa parte, va Mi mayor, normal, compás, después va a la mayor y hacemos, arrastramos haciendo, Do sostenido, Si y La, y ahora, pulsamos juntas, Do sostenido y La, Do, Do sostenido y La, tres veces, cambia ahora a Si, y ahora tengo que hacer, arrastramos haciendo, Re sostenido, Do sostenido, Si, y ahora pulso juntas, Re sostenido y Si, Re, Re sostenido y Si, y ahora, tenemos que hacer, La, Mi, Si y Mi, pero haciendo, pulsamos, Do sostenido y La, juntas, La, Do sostenido y La, ahora cambiamos, pulsando Si y Sol sostenido, juntas, Sol sostenido, Si y Sol sostenido, cambio, Haciendo La y Fa sostenido, juntas, Fa sostenido, La y Fa sostenido, y termino haciendo, Mi, Sol sostenido, Si, Sol sostenido y Mi, Lo probamos, Mi, La, Una, Dos, Tres, Cuatro, Una, Dos, Tres, Cuatro, Mi, Muy bien, en la segunda parte lo que tenemos que hacer, esto sería en La mayor, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La, Si, Do sostenido y La, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La, Si, Do sostenido y La, juntas, Do, Do sostenido y La, otra vez, otra vez, y ahí, la última no hace, la tercera, quedamos ahí en Do sostenido, una, dos, y ahí me quedo en Do sostenido y hago, cambio, porque va a Si mayor, pulsando, Re sostenido y Si, juntas, Re, Re sostenido y Si, y después, Haciendo, Fa sostenido, Sol sostenido, La, Si, Do sostenido, Re sostenido, Re sostenido, Re sostenido, Si, y hacemos lo mismo de antes, Re sostenido y Si, Re, Re sostenido y Si, y después, lo mismo de antes, Do sostenido y La, La, Do sostenido y La, que ya hicimos en la primera parte, ahora, Si y Sol sostenido, juntas, Sol sostenido, Si y Sol sostenido, Subo, La, Fa sostenido, juntas, Fa sostenido, La y Fa sostenido y el acorde de Mi mayor ¡Taprobamos! ¡Taprobamos! Mi 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 Mi. Y terminado. Para los bajos. Posicionamos los dedos en los bajos de Mi, acorde, mayor. Arriba tenemos su dominante que es Si, mayor. Mi, mayor. Abajo de Mi, tenemos La, mayor. Posicionamos en Mi. Y ahí comenzamos a tocar el Si, mayor. Si. Mi. Si. Mi. Si. Mi. Si. Mi. Después para terminar. Bueno, para terminar tenemos que hacer. Tenemos que golpear y contestarnos con los bajos. No sé cuándo hago. Ahí golpeo y empiezo. Mi. Si. Mi. Y ahora tengo que hacer. Tengo que pulsar cuatro veces en Si. Y acá ya hemos dicho tres veces, ¿no? Después subo. Acá. Y acá sería la cuarta vez. Tengo que hacer. Si. Mi. Ahora acá. Do sostenido. Ahora acá. Re sostenido. Y. Mi. Si. Do sostenido. Re sostenido. Mi. Entonces quedaría. ¿Qué? Do sostenido. Ahora. Muy bien Hasta el serie del fin De este tema Si te gustó el video dale click al botoncito Me gusta No te olvides de suscribirte a mi canal Y dale a la campanita para que cada vez que subo un nuevo video Seas el primero en enterarte Acordate que subo videos todas las semanas En el cuadrito acá abajo podes escribirme un comentario O una sugerencia Compartir este video para que juntos seamos una gran familia Contactame en las redes sociales como Miguel Bonahora En Facebook, Twitter o Instagram Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chau chau Música 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 Música